Hola, buenas noches. Quiero contarte, si no me conoces, que mi nombre es María Ferrer. Ma Chantitara es mi nombre espiritual, que recibí cuando tomé Sanias de Osho en Cayurajo, India, en el 2015. Significa Madre Cósmica, Ma, Chanti significa paz, y Tara significa aquella que acompaña a otros buscadores de la verdad. Hoy quiero hacer un pequeño video, compartir contigo unos minutos para contarte por qué creo que yo puedo acompañarte en este camino de exploración del Tantra a través del sistema que hemos creado desde Dakini Tantra para que te formes en Tantra, para que profundices en Tantra y para que posteriormente te puedas volver un facilitador de estas técnicas y de este camino. Ese sistema se llama Sattva, y me gustaría contarte que lo que yo tengo para ofrecerte, más que unos contenidos de unos libros y unas experiencias que he vivido con muchas escuelas en el mundo, es mi propia experiencia de vida. El Tantra llegó a mi vida hace 10 años cuando me dio un cáncer, un sarcoma sinovial en el pie derecho. Y a partir de ese momento recibí la iniciación de parte de alguien que fue muy importante en mi vida, que me entregó la antorcha del Tantra en ese momento, para que yo comprendiera que no era solo la mente, no era solo la ingeniera industrial, filósofa, que estaba haciendo una carrera corporativa, una gran carrera de marketing en multinacionales, sino que yo tenía un cuerpo, unas emociones, y una energía sexual que me podía permitir experimentar los más altos picos de placer, que me podía llevar hasta el éxtasis espiritual y que podía potenciar de esa manera todo mi desarrollo y evolución espiritual. Además de eso, que viví y superé hace 10 años, quiero que sepas que el Tantra me ayudó a dar ese salto de salir de esa vida corporativa para volverme a esta filantroprenur que soy hoy, esta emprendedora de conciencia, esta emprendedora de amor incondicional, esta emprendedora de trabajo espiritual y de desarrollo humano que soy hoy, y que me ayudó, el Tantra me potenció, me ayudó a quitarme máscaras y condicionamientos que venían desde hacía muchísimo tiempo para que yo pudiera abrazar esa libertad que me encantaría que pudieras abrazar tú también hoy, con abundancia, con prosperidad, con alegría, con creatividad, con esfuerzo. También quiero que sepas que el Tantra me permitió manifestar mi pareja. Después de 13 años de estar en ires y venires, saliendo con muchas personas, conociendo gente, estableciendo diferentes relaciones, ninguna de esas relaciones me permitía o me permitió sentirme en verdadero amor, en sentir como podía amar con libertad y podía ser profundamente amada. Y quiero que sepas que eso también lo encontré desde el Tantra. Es más, Samuel y yo, mi esposo y amor de mi vida, papá de mi hija, es una persona que yo conocí en un taller de Tantra y que desde entonces ha sido mi cómplice y mi compañero para que vivamos todo un proceso de formación y de exploración y de profundización de estas técnicas y de estas enseñanzas ancestrales. Entonces, al final, lo que te quiero compartir es vida, lo que te quiero compartir es experiencia y lo que quiero que vivamos juntos es que nos acompañemos en el camino para seguir creciendo, evolucionando hacia nuestra más alta versión, hacia nuestra mayor realización espiritual, hacia nuestro florecimiento a todo nivel. Y si sientes que algo de esto resuena contigo, te invito a que consideres la posibilidad de ingresar a la próxima generación de Sattva. Si tú sientes que esto es para ti, este es el momento, escríbeme a tantra.dakini.org o llámame al 316-481-0334 y estaré inmensamente feliz de ayudarte a que eso se haga realidad, a que manifiestes ese encuentro con el Tantra, conmigo, con la comunidad tantrica, con Dakini Tantra. Gracias, buena noche y nos vemos muy muy pronto.